Todos me dicen del negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen del negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Déjame una flor aquí en la puerta, hay para saber que no estás muerta. Deja tu candor aquí en mi mente, dame tu poder, hazme más fuerte mi madre. Santa Muerte, te traigo la sangre que me has pedido. Santa Muerte, yo soy tu guerrero y la llevaré. Santa Muerte, yo soy el machete, soy el finete. Santa Muerte, yo soy el castigo del pecador. ¡Ahí les va mi dolor! ¡Dolor! ¡No, no! ¡Oh! 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 Siempre surgir es la flor del Espíritu Navantamiento y tú Siempre surgir es la flor del Espíritu Navantamiento y tú Con esta flor, la flor del miedo Flor de la culpa, el dolor Que yo te encuentro Pecador Sé que sientes temor Sé que sientes temor De que este Espíritu De que este Espíritu Mate tu cuerpo Santa muerte, te he traído la sangre que me has pedido Santa muerte, yo soy tu guerrero y la llevaré Santa muerte, yo soy el maldete, soy el jinete Santa muerte, yo soy el castigo del pecado Ahí les va mi dolor ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.